El Presidente de la República, de acuerdo con sus facultades exclusivas que le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala y las facultades legales que le otorga el Derecho Internacional Público, Convenciones y Tratados de Derecho Internacional Aplicables de dirigir la política exterior de nuestro país, da por terminado el Acuerdo de la CICIG por las violaciones anteriormente citadas, consideradas como una violación grave por parte de las Naciones Unidas. No ha habido en ningún momento, ninguna, se ha entorpecido ningún tipo de investigaciones. Lo que estamos diciendo es que la Comisión ha abusado y se ha extralimitado en sus funciones. Ha cometido injerencia y ha violentado la soberanía de Guatemala. Ha violado los derechos humanos de los guatemaltecos. Y eso es las preocupaciones que el gobierno de Guatemala ha entablado con la Secretaría General de Naciones Unidas.